Ok Vamos a demostrarles de que estamos hechos Sacando el rap del pecho Y ahora estamos jugando Adicta sinfonía pa' que lo sepa Repeto pa' el que respeta Aquí nos castigamos el rap Desde el Texas nace La frase Kenaka Black Atento, la dicta está de vuelta Tocamos los conciertos Y aún somos protesta, despierta Mantén la mente abierta que hoy día La propuesta es vivir de lo nuestro Y seguir la misma senda Gracias al corazón por latir tanto Momentos cuando decidí Seguir rapeando por pasión y por trabajo Hoy no hay descanso, solo esfuerzo En cada canción sin sentimiento falso Ya van tres años de nacidos para esto El último proyecto de mi bando y lo concreto Que larga vida el rap Representa identidad, lealtad Con los cabros más que con cualquier evento Aquí estamos, aunque muchos no querían Mirando a la cara, desafiando al policía Luchando día a día contra la monotonía Esto es adicta sinfonía por si no sabías Identidad propiedad Característica principal de mi crew, lo cual agobia Aquí se odia la mediocridad y la mentira Y sabemos que pronto inspirarán aquellos que nada transpiran Miramos atrás y es un placer seguir aferrados a un ideal Que ha dado que hablar con la humildad como primera clave Siendo compañera en la mejor etapa de nuestra prolongada carrera Y llegó la academia Dándome cuenta que de tanto andar en hip hop la vida premia Así forjamos la historia sin forzar el curso que trae Pero sin cerrar los ojos que aquí no sirve el que se distrae Todo a su tiempo como consigna de lucha Y con la gratificación que la gente del pueblo nos escucha Con empatía y con verdad Con valentía y seriedad Queremos larga vida al rap Estamos hechos de una sólida base Siendo fiel a las clases idénticos en lo que se hace Más seriedad sobre el micrófono Rap por toneladas Esto es lo que somos Estamos hechos de una sólida base Siendo fiel a las clases idénticos en lo que se hace Más seriedad sobre el micrófono Rap por toneladas Esto es lo que somos Voy a triangular al track Con rimas sobre el clap Back to school Puro y duro Hip hop Sin stop Lo tuyo se hace agotar stock Lo mío es tu fuck Pesadilla Muchos quieren mi silla Si la pillan chilla Más quedan en shock Música de calle No hay estrellas De rock Machugando al micro Escupiendo al antipop En el top Pa' que respete y cae de nuevo top Quieres flow Quieres show Quieres care Solo tengo estos huevos Y estas rimas con las que ya te toqué ¿O qué? Me equivoqué Esquívame Escríbete ¿Dónde sale tu rap si no es del choppe? A choque Con lo que hago no habrá brigidez No habrán límites Que timidez Este nómade de lugar en lugar Buscando aplausos más que fotos Rompiendo las barreras cuando ya no sabe a poco Firme Seguimos haciendo rap Pa' La mentalidad Original Hip-hop Identidad propia El enfoque no se pierde Son cuatro voces Un ideal Dejamos tu mano La bomba de tiempo Tu timis y la música rapera Que no para Pero para para pensar un momento No te pido si te digo que algo está por afuera Que la oreja del gran Sudamérica Sabe de la lirica Métrica Habilidad Identidad Y cómo se maneja el flow En Chile Dile que no somos de mentiras Se pone en las esquinas Esta melodía Contenidos de estos sinfonios asesinas Asesinos de tu pomada Dan pena a estas demás Decir que van mal Sale zampuera Suena El fruto de los que trabajan Este género de forma seria Ya no hay reparo Paro Para dar cara Aquí somos familia Con objetivos claros Estamos hechos de una sólida base Siendo fiel a la clase Idénticos en lo que se hace Más seriedad Sobre el micrófono Rap por toneladas Esto es lo que somos Estamos hechos de una sólida base Siendo fiel a la clase Idénticos en lo que se hace Más seriedad Sobre el micrófono Rap por toneladas Esto es lo que somos 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 Gracias.